Y no tardamos nada, ya estamos aquí otra vez en DGES TV con nuestro programa de hoy, ideas directas para nosotros, de veras es un gusto recibir a los directores de escuelas secundarias técnicas. Yo siempre he dicho que son los héroes anónimos, son aquellos que enfrentan problemas, pero de todos, alumnos, maestros, padres de familia, los personales y los menos reconocidos. ¿Cómo ve usted? Pues efectivamente, como que siempre somos los más aislados, los que estamos solos en la oficina y nos llegan los problemas, esa es la situación y hay que atender, hay que atender toda esta situación. ¿Y todo el mundo se enoja con ustedes? En ocasiones, pero los más molestos en ocasiones son los padres de familia. Ellos son los que nos reclaman, los que a veces piensan tener la razón. Claro. Así es. Tantas formas de ser y de pensar. Definitivo, definitivo, si cada cabecita es un mundo, dicen por ahí. Así es. Pues está con nosotros el doctor Rubén Rodríguez Hernández, de la Escuela Secundaria Técnica Número 47. Correcto. Juan de Dios Batis. Juan de Dios Batis. Así es. ¿Dónde está su escuela? Se ubica en la delegación Gustavo Amadero, en Avenida Insurgentes Norte, 1114, Colonia Tracamaca. Como ubicación, siempre damos la ubicación, está entre metros de insurgentes y lo que es la raza, en la lateral de insurgentes. Ahí nos ubicamos. El norte de la ciudad, ¿tiene esto el impacto de alguna manera diferente, dado que cada zona de la ciudad tiene una característica especial? ¿Cómo es el norte y cómo es su escuela en ese sentido? Bueno, el norte, yo que vengo de Coajimalpa prácticamente, zona fría, es un poquito elevada la temperatura, gente cordial, me encontré con gente muy cordial. La comunidad, pues a pesar de que estamos ahí en la unidad, a un costado de la unidad Clacamaca, se comenta que es una unidad muy difícil, pero la realidad son agradables vecinos con la escuela. No he presentado ningún problema, ninguna situación. Yo creo que es la comunicación que tiene uno con la gente y la verdad es que no me quejo de esa situación. Gente muy agradable. Me dice usted que ya tiene cinco años, que usted se estrenó como director en esta escuela. Efectivamente, el 15 de febrero nos estrenamos como directores. Apenas acaba de cumplir años. Apenas cinco años, efectivamente. Y fue mi primer puesto como director, mi primera experiencia, una experiencia agradable, la verdad. Hemos aprendido, de todos aprendemos diariamente. Y el puesto de director, pues es una encomienda delicada, de mucha responsabilidad. Y lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor, para eso estamos preparados. Y la verdad que, pues agradecer en este foro, pues a nuestro director general, licenciado Salgado, que nos ha dado la oportunidad y la encomienda de esta escuela, una gran escuela. Claro. Me decía que es una escuela con una población bastante amplia. Efectivamente, de hecho, contamos con 1.114 alumnos, 703, 4, 5 alumnos en matutino y 415 en el vespertino. La estructura de nuestro plantel son 10 grupos turno vespertino y 15 matutino. Así es. ¿Cómo es su comunidad de alumnos? ¿Cómo los describiría? Obviamente tienen una característica común, todos son adolescentes, ¿verdad? Pero, ¿qué los hace diferentes de otras escuelas? Bueno, pues la experiencia, si me permiten comentar, yo inicié en el 91, en la técnica 48. Lógicamente venimos desde abajo como docentes. Claro. Ahí mismo me formé a nivel directivo como responsable de los servicios educativos. Posteriormente, pues me dan una coordinación académica y salimos como subdirector a la técnica 5. Otra escuela agradable, enorme, la verdad, enorme esta escuela. Enorme, ¿no? Y de mucha tradición. Así es, de mucha tradición. Y llego a la 47. El primer comentario que recibo ahí en la escuela es que me dicen, la comunidad es muy difícil, la comunidad estudiantil. Pero la verdad es que a la primera semana que conozco a los alumnos, a mis alumnos, son alumnos nobles, tranquilos, responsables, como todos nos encontramos, ¿no? Siempre dicen por ahí, hay un pelito ahí que… El negrito del arroz. El negrito del arroz y demás. Pero en general mi comunidad educativa, yo la considero, insisto, muy noble. Y por qué no decirlo, hasta en todo momento, moldeable, manejable, maleable, ¿sí? Se dejan ayudar, que es otra parte de las que yo siempre he dicho como director y como docente, si el alumno no se deja ayudar, no podemos hacer nada con ellos. Y en esta parte de la comunidad educativa de la 47, yo acepto que es muy formidable. ¿Cómo lo logra? ¿Cómo lo logramos? Usted hace rato tocó un punto muy importante, dijo, la comunicación. ¿Cómo logra comunicarse con estos alumnos, que a veces los imaginamos como seres de otro mundo, porque tienen… se cierran muchas veces ante los consejos, ante lo que queremos enseñarles. ¿Cómo logra comunicarse con ellos? Pues efectivamente, en las reuniones que tenemos con los alumnos, acaba de decir algo usted muy importante, la adolescencia, ¿no? En donde el alumno cree tener la razón en todo, por la edad, por la edad, lógicamente, y por ahí pasamos todo. Pero insisto, estos alumnos saben escuchar, más que nada saben escuchar, y no nada más al director, a los maestros, y definitivamente siempre ha sido esa comunicación con ellos. Comunicar, comunicar, y por qué no decirlo, predicar con el ejemplo. Yo creo que por ahí está la situación, predicar con un buen ejemplo, y logramos que el joven, el alumno, cambie a veces su ideología. Que por ahí está la situación, que es difícil, es difícil. Pero todo un reto. Totalmente, es un reto definitivo, pero se logra, se logra con esa buena comunicación. Y vuelvo a insistir, ese predicar al diario. ¿Cómo integran los padres en esta comunicación, en este triángulo que es tan importante, maestro, alumno, padre de familia? Debo de reconocer que los padres de familia de la técnica 47, por lo mismo que son de comunidades alejadas, sí hay participación, pero realmente una comunicación directa, debo de reconocer que no es tanto. Esa salvedad cuando citamos a reunión de reportes de evaluaciones, y cuando hay, ahora sí que los servicios educativos citan a los padres de familia, ahí sí como que los padres de familia se alejan un tanto. Otra situación y característica de los alumnos, si es bien cierto, son dejados por los padres de familia. No estoy hablando en su general, pero sí quiero reconocer que a lo mejor el 60, 70% de nuestros alumnos y más turnos vespertinos están dejados por los papás. Esto es una característica creo que común, ¿no? Como de nuestra época, nuestra sociedad está como de, yo no quisiera decir abandonando, pero sí está dejando un poco solos a los chicos. ¿Qué acciones podría, usted emplea, qué acciones emprende en su escuela para subsanar estas carencias afectivas de los chicos? Pues efectivamente aprovechar ese espacio de firma de boletas y tratar, tratar de sensibilizar al padre de familia y como normalmente les comento, y les hago la pregunta a mis papás, ¿quiénes están educando a nuestros hijos en la casa? Pues normalmente es la computadora, el celular, los medios electrónicos y que ahí están sumidos nuestros alumnos, ¿no? Así es. ¿Cuán importante es que el padre de familia reflexione sobre esa situación? Y sabemos que este problema, como lo acabamos de decir, es social, porque hay que salir a trabajar papá y mamá y los chicos están solos en casa, ¿no? Entonces, en esa parte, perdón, en esa parte es lo que les comentamos a los papás, den ese tiempo, den ese espacio. Ya sabemos que todos llegamos cansados del trabajo, de donde estemos, pero con cinco o diez minutos que apapéchemos a nuestros hijos, una palmadita, un abrazo, el decirles cuánto te amo, cuánto te quiero, logramos demasiado. Y yo siempre he comentado, con cinco o diez personas que cambien, y logremos esto, vamos ganando. Claro, por supuesto, sobre todo en escuelas con más de mil alumnos, como la suya. Y lo que yo quería preguntarle, ¿qué papel juega el maestro entonces? Cuando hay estas carencias afectivas, cuando papá y mamá físicamente no están, y los maestros están allí, no sé, seis, siete horas diarias con ellos. No se crea, es un batallar también, el comentarlo a los padres de familia. Recuerdo cuando llegué a la técnica 47, yo les decía a los maestros, educar con amor. Alguien por ahí esbozó una sonrisa, y dice, bueno, pues es que, ¿cómo vamos a educar con amor? Pero si es bien cierto, si el alumno carece de todo este apoyo, cariño, amor de los padres de familia, es difícil transmitirle al maestro este sentido también, como que el maestro nada más se para en el aula, doy mis conocimientos y parto mi clase, y me olvido de esa parte, no de esa parte afectiva, sí se batalla, se batalla y bastante, pero igual hay maestros que de una u otra manera, pues intentan, hacen el plus, y lo más importante aquí en las aulas es saber escuchar al alumno, hay que escucharlos, porque efectivamente traen problemas, y como les decimos a los papás, ¿quién escucha a nuestros hijos, a nuestros alumnos? Normalmente, y con todo respeto, los bandoleros, los pandilleros, y por ahí se desvirtúa y se nos van, ese es el problema que está, ahorita realmente nuestra adolescencia, la sociedad, estamos viviendo en la actualidad, porque papá y mamá ya no escuchan, ya no tienen el tiempo, y quienes nos escuchan, supuestamente nuestros amigos, pero normalmente la información que nos dan, no es la verídica, no es la real, y es por la edad, lógicamente. Pero sí, definitivamente tenemos muchas personas, a las vivas, esperando que estos chicos caigan en estas situaciones, para tantas situaciones de adicciones, de delincuencia, que vivimos constantemente, ¿cómo usted emprendería un proyecto, que pudiera consolidar esta comunicación, dentro de su comunidad? Definitivamente, lo que hemos intentado, y nuestra dirección general nos ha pedido, es escuela para padres, pero la verdad es que, el padre de familia, no se involucra, no asiste, aunque nosotros inicialmente, en el programa de adaptación al medio escolar, PAME, inicios de agosto, hacemos la invitación, hacemos la difusión, pero el papá no quiere, no quiere, se resiste, y normalmente, característico yo creo en todas las escuelas, es que los padres de familia, que asisten a este bondadoso programa, son de los alumnos, que no tienen problema, que no lo necesitan tanto, que no lo necesitan, efectivamente, cuando les gritamos a voces, y así, oigan, aquí está, vengan, su niño requiere este apoyo, porque están socializando, las distintas situaciones, que se viven en casa, pero aún así no, los padres de familia no, reconozco, que en turno vespertino, matutino, no más de 10 padres de familia, asisten a estos programas, y aún así, fíjense, ahorita estamos viendo lo de, cómo involucrar a nuestros padres de familia, pues estamos tratando de involucrarnos, que asistan a estos programas, a este programa de escuela para padres, y no condicionando, porque no condicionamos, definitivamente, la asistencia, debe de ser voluntario, debe de ser voluntario, pero aún así hay resistencia, hay demasiada resistencia, todo un trabajo por hacer, en nuestras escuelas, definitivo, es una labor titánica, tenemos por ahí comentarios de nuestro público, mi querido César, si claro, aquí tenemos a varias escuelas, que están comentando, lo que el señor director, está platicando, primero, Valentín en la técnica 114, dice un saludo del coordinador, Julián Moscoso Suárez, de la técnica 114, Mari dice, de la 104, felicito al director, por expresarse así, de su comunidad escolar, y la de su entorno, porque eso refleja, su buen trato, y respeto hacia los demás, sin delimitarlos, por sus características socioeconómicas, y del amor que tiene, por su trabajo, felicidades, también felicitan al señor director, de la técnica 56, felicitamos al profesor, por su trabajo, y entusiasmo, cuánta razón tiene el director, por esa preocupación, por su comunidad. Y es que si se nota, se nota el amor que tiene usted, para su escuela, cómo la describe, cómo se expresa de ellos, cómo resistir eso, con tantos, lo decíamos al inicio, tantas formas de pensar, de ser, tantas situaciones problemáticas, cómo mantener ese buen humor, y ese cariño. Pues, la vida nos va haciendo, y lógicamente, se va adquiriendo una experiencia, y yo vuelvo a insistir, educar con amor, con amor se vuelve, puede cambiar uno tantas cosas, y es la mística que hemos tratado de dar en la 47, no quiero decir que todos los maestros lo hacen, pero insisto, con que logremos que algunos cambien esa actitud, ya estamos del otro lado, y si algo nos ha caracterizado, yo creo que es la humildad, hay que ser humildes, hay que ser humildes, porque la vida tiene tantas vueltas, y dicen, esta es una rueda de la fortuna, hoy estamos arriba, al rato abajo, y hay que estar conscientes, de nuestra posición, y pues agradecer, agradecer que el día de hoy, durante estos cinco años, si es bien cierto, hemos logrado, muy buenos resultados en el plantel también, y yo creo que es esta mística que hemos inyectado. ¿Cuáles serían los retos que usted, vislumbra para su escuela en un corto plazo? Los retos, es el aprovechamiento escolar, y común en todas las escuelas. Claro, ese es el reto. Donde nos duele, y es tema tratar en los consejos técnicos escolares, aumentar, no tanto, hablemos de un porcentaje mayor, sino que, si a veces ganamos, uno o dos décimas, ya estamos del otro lado. Por supuesto. Y ese es nuestro reto, el aprovechamiento escolar, y fíjese que aún así, hemos tenido, pues acabo de decir hace un momento, grandes oportunidades de crecimiento, simple y sencillamente, ahorita de las 119 escuelas secundarias técnicas en el DF, hoy por hoy estamos ubicados en el lugar número 18, al nivel de penetración de los alumnos, que egresan de nuestro plantel. Si hablamos de hace cinco años, cuando tomé la escuela, estábamos posicionados en el lugar número 49. ¡Guau! ¡Qué salto! O sea, y sí, al año siguiente, nos ubicamos en el lugar 39, posteriormente, lugar 19, 17 y 18. De tres años a la fecha, permanecemos dentro de las 20 primeras escuelas secundarias técnicas. Y vuelvo a insistir, es el trabajo titánico, no nada más el director, no es el director, es un equipo de trabajo, en donde está el compromiso primordial de los docentes. Si no hay compromiso, no se logran los objetivos. ¿Cómo involucra? Es que, así como habla usted, emociona, ¿no? ¿Cómo involucra a su personal para, para este compromiso, para decir, pues le vamos a entrar parejo? Pues, el involucrarlos, lo que pasa es que también la, la planta docente de la técnica 47, es amable, es comprometida, es trabajadora, como todo, siempre hay algunas situaciones, pero en su mayoría, yo quiero decir que, más del 90% de los compañeros maestros, están comprometidos, y, y los objetivos que nos planteamos en las juntas de consejo técnico, vamos poco a poco, pero para mí lo importante son los resultados obtenidos, y vamos bien. ¿Qué temas tratan sus juntas de consejo? Sabemos que tienen una guía. Así es. Pero, este, adicionalmente, ¿qué otras situaciones de aprendizaje, de actualización, implementa con sus maestros? Bueno, pues, de una u otra manera, es el involucrarlos al, a que se actualicen, se capaciten constantemente, y yo creo que esa es la base también primordial, de que los maestros, al principio, como todo, hay resistencia, pero en base a la plática, la charla, el convencimiento, hay capacitación, y, y ese es uno de los éxitos también, dentro del plantel, que los maestros se capacitan constantemente. Pues, en una gran comunidad, usted nos describe, padres, alumnos, maestros, con mucho entusiasmo, con mucho amor, en una comunidad muy trabajadora, y con grandes objetivos, ¿hacia dónde la quiere llevar? Buena pregunta, ¿hacia dónde la queremos llevar? Pues, realmente, que son muchos los objetivos planteados, y queremos hoy por hoy que la técnica 47 repunte, repunte no nada más en el DF, ¿por qué no a nivel nacional? Y esa es la idea, la idea de llevarla al máximo, al máximo esta escuela. ¿Cómo definiría ese máximo? ¿En qué términos? ¿Con qué indicadores? ¿Con qué indicadores? Pues, seguir repuntando en la prueba enlace, seguir repuntando en nivel de penetración, en examenco, comipens, que los programas que tenemos planteados dentro del plantel, lleguen a buen término, a éxito, porque por ahí está, iniciamos con un programa hace tiempo, de los jardines verticales, jardines verticales, que lo iniciamos con las tecnologías, lamentablemente, y debo de reconocer, este programa lo hemos dejado un tanto a un costado, vamos a decirlo de esa manera, por darle prioridad, a lo mejor al fomento a la lectura, ahora los consejos técnicos importantes, en cada plantel, pero insisto, estos programas deben de ser de calidad, calidad y si los medimos, pues estaríamos en un 60, 70 por ciento en estos programas. Pues muy bien, estamos ya casi por terminar el programa, algún mensaje que usted le quiera dar a su comunidad. Pues, invitarlos a que se sigan preparando, a que con este entusiasmo, lo vamos logrando, compañeros maestros, si este es el espacio, seguirlos invitando a este compromiso, que diario a diario se ha dado, jóvenes alumnos, como siempre lo decimos, debe ser una escuela de calidad, pero también tenemos alumnos de calidad, deben ser alumnos de calidad. Y a mis compañeros directivos, pues agradecerles, porque gracias a ellos, la escuela está bien. Pues un saludo muy grande, a la secundaria técnica 47, que hoy nos trajo, estuvo con nosotros a través de su director, el doctor Rubén Rodríguez Hernández, muchas gracias por su visita. Esta es su casa, cuando quiera, su comunidad está invitada. Al contrario, agradezco, agradezco que nos hayan abierto este espacio, y pues, como comentario, han participado varios alumnos aquí, padres de familia, y encantados, felices, simplemente, hace no más de 15 días, padres de familia de nuestra escuela, estuvieron presentes, y agradables, salieron felices, y iban a regresar, amenazan con regresar. Pues, que no amenacen, que nos cumplan. Perfecto. Esta es su casa, como siempre. gracias. Muchas gracias, gracias a todos ustedes, agradecemos también a la comunidad, de la secundaria técnica 47, que nos acompañó, pero no se vayan, ya saben que dejamos el plato fuerte, hoy al final, en la cereza del pastel, está ya Jaira Carmona, ya con nosotros, diviértete en la cocina, hoy nos tiene salpicón de res, que tal, no se vayan, quieren prepararlo, y acá Jaira nos dice, como aquí en DGSTV, te ve aprendiendo, regresamos rapidísimo. Jaira Carmona, ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video